En inglés, yo lo pongo porque creo que es una de las mejores lecciones de vida que un padre y una madre le pueden dar a un hijo. Sencillas, pero útiles. Yo después de ver este vídeo cambié absolutamente la relación con mi madre. ¿Qué es aquello? Un gorrión. ¿Qué es aquello? Te lo acabo de decir, papá. Es un gorrión. Ponernos en una situación vuestra. ¿Sabes? Vuestra madre, vuestro padre nos está rayando la cabeza. Agobiando con nosotros. ¿Cómo se atreve? ¿Qué es aquello? Un gorrión, papá. Un gorrión. Un gorrión. ¿Qué es aquello? ¿Por qué estás haciendo esto? Te lo he dicho muchas veces. Es un gorrión. Puedes entenderlo. ¡Todo más! Vivimos en un mundo en el que solo pensamos en lo que nos afecta a nosotros. Nos paramos a pensar y a empatizar con qué nos está queriendo decir la otra persona. ¿Qué nos está queriendo enseñar? Padre trae un diario que escribió hace tiempo. Toma, machote, lee. No lo dice, pero a mí me enace, ¿sabes? En alto. Hoy el más joven de mis hijos, que hace poco cumplió tres años, él, estaba sentado conmigo en el parque cuando un gorrión se posó enfrente nuestro. Mi hijo me preguntó veintiuna veces qué era aquello. Y yo respondí todas veintiuna veces que aquello era. Un gorrión. Fijaros en la diferencia. Le abracé cada vez que me preguntaba la misma pregunta. Una y otra vez. Sin sentirme mal. Sintiendo afecto por mi inocente y pequeño hijo. A veces hay momentos en la vida que las cosas te dan mensajes y hay que cogerlas al vuelo. Yo cogí este mensaje al vuelo, sobre todo para cambiar y mejorar la relación con mi madre, que lamentablemente hace cuatro años falleció de cáncer. Pero tuve la posibilidad después de haber dejado de consumir drogas, poder mirar a la cara, pedirle perdón, y entender que todas las cosas que ella había hecho no era para hacerme daña. Que me dijo, lo he hecho lo mejor que he sabido, hijo. Y lo he hecho con todo el cariño del mundo. No puedes juzgar a una persona por hacer eso, porque se ha estado preocupando por ti. Y esa responsabilidad, que es la que tenemos que tener los adictos, de dejar de culpar a todo el mundo, fue lo que yo empecé a trabajar cuando me ingresé en aquel centro. Dejar de mirar afuera para mirar qué parte de responsabilidad tenía yo en todo aquello que había hecho. Y me dijeron, no eres culpable, pero soy responsable. ¿De qué? De no volver a cometer un inserro, y de no volver a tratar así a las personas que te quieren. ¿Por qué? Porque debes dejar con palabras de afecto, y eso lo he aprendido con el tiempo a las personas que quieres. ¿Por qué no sabes si va a ser la última vez que las veas? En el hermano mayor, en el programa de cuatro, me acuerdo que una de las historias que más me conectó con algo mío fue una mujer ya, que vino a contarle a una de las chicas del programa, cómo ella tenía todavía guardado y encristado una situación muy dura que era, que lo último que le había dicho a sus padres era osodio. La chica del programa le dije, ¿y por qué fue lo último que le dijiste? Dice, mira yo, quería salir con mis amigas de fiesta, y mis padres solo me dejaban salir hasta las dos de la mañana. Pero todas mis amigas salían hasta las seis de la mañana, con lo cual yo era la friki, yo era la aburrida, yo. Entonces me enfadé con mis padres, esas situaciones pasan habitualmente. Padres y madres educamos de la mejor manera que hacemos, que podemos, y les decimos a nuestros hijos que a lo mejor nosotros pensamos que nuestro modelo educativo es que llega a las dos de la mañana. Pero otros padres y otras madres les dejan salir hasta tarde. Pues esta niña cuando se fue, aquel día enfadadísima con sus padres al instituto, al cerrar la puerta les dijo, os odio. Cuando volvió, la casa de sus padres se había derrumbado con ellos dentro, porque estaban haciendo obras en un edificio del lado, y su padre se había muerto. Cuando te vas a pensar en la historia de tu vida, yo tiré para atrás unos cuantos años, y me di cuenta que estando en Barcelona, creyéndome estando en la cresta de la ola, porque como era Pedro García Anguazo y ganaba torneos, y ganaba mucho dinero, pues yo podía hacer lo que quisiera. Y mi padre me llamó y me dijo, papá, hijo, tu abuelo, con el que has vivido tantos años, se está muriendo. No le puedo operar. ¿Por qué no el fin de semana que tienes partido, que no tienes partido, te vienes y te despides de él? Sí, sí, papá. Mire, mentira. Mentira, no vas. Me quedé en Barcelona porque había una gran fiesta, y yo pensaba que tenía que estar en esa fiesta, porque yo era imprescindible, porque si no iba yo, la gente no se lo pasaba bien. Mentira. Estuve tres días desaparecido. Cuando llegué a mi casa, como te comportas de forma cobarde, dejé el teléfono. Cuando cogí el teléfono estaba lleno de mensajes, mi padre, mi abuelo se habían muerto. Con el tiempo, tu padre, tu familia, te va haciendo entender cosas, y es porque alguien no te quiera con todo su ser. O no te quiera como tú quieres que te quiera, no significa que no te ame con todo su ser. Papás, mamás, educan de la forma que saben. Y esa forma es, con todo el cariño del mundo, con sus errores. Mi padre no me mandaba dinero nunca, a Barcelona. Yo decía, mi padre es un cabrón, no me quiere. Yo había gastado el dinero el día a día, en drogas, y en fiestas, y en mierdas. Y yo decía, mi padre no me quiere, es un cabrón. Pero fijaros, os he dicho que entré en un centro terapéutico. Hay centros que se puede acceder sin pagar, y otros que, bueno, pues cuestan dinero. Yo me había arruinado, no tenía dinero, y le pedí a mi padre que me pagara, por favor, el centro terapéutico que me habían recomendado en Barcelona. Costaba 30.000 euros. Mi padre me dice, yo no tengo dinero, hijo. Yo soy un trabajador, pensionista, no tengo dinero. Pero fíjate, hijo, tu abuelo, aquel que no te despediste, antes de morir, le tocó la lotería, y se ha dejado una herencia para tus hermanas y para ti. Vamos a usar ese dinero para que tú te recuperes. Cuando te dicen eso, se te come por dentro la rabia, y lo mal que te has comportado. Con lo cual, también es un aprendizaje que has de utilizar para no volver a tomar esas sustancias. Gracias a ese dinero yo estoy aquí contando esto hace 16 años. Eso. Eso sí, mis hermanas cada día me llaman Kei de lo nuestro, porque lo estoy devolviendo. También es importante hacerse...